Se ha encontrado el cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición de una persona, presumiblemente un hombre que habría desaparecido hace ya algunos días. Exactamente. El miércoles de la semana pasada se había ausentado de su hogar. Desde ese momento los familiares habían denunciado su desaparición. Sí, en la localidad de San José de Buenavista, esto es en Famaillaz, ha encontrado este cuerpo. Ángel Nicolás Molina, de 29 años, salió de su domicilio el miércoles último al mediodía y nunca más se supo de él. Sus familiares, ante la falta de respuesta sobre su paradero, el sábado cortaron la ruta 5 para exigir que se intensificara la búsqueda. Y horas después encontraron el cuerpo sin vida. Por su estado de descomposición, en el lugar no se pudo confirmar cómo había fallecido. Para ello, la fiscal Mónica García de Targa está esperando los resultados de la autopsia. Pero los investigadores sumaron un indicio clave. La víctima no habría perdido la vida allí, sino en otro lugar y el cuerpo fue arrojado en ese descampado. La verdad que no tengo conocimiento, eso está bajo la investigación del fiscal, habría que preguntar a la fiscalía. Sé que tenían que realizar la autopsia, así que ahí ya estaremos sabiendo con la fiscalía. ¿Se habla de una línea que involucra el tema del narcotráfico? Sí, bueno, escuché por los medios, pero no sé nada oficial, porque como le digo, lo tiene fiscal y hedión. ¿Se trata de un guardia cárcel? ¿Digo que se haya encontrado asesinado? Y la verdad que no sé si ha sido asesinado o no. Simplemente yo lo que le puedo decir es que se encontró el cuerpo, que en principio sería el guardia cárcel, que es lo conocimiento que tengo, y de ahí todo lo que he leído por los medios, pero nada oficial que yo le pueda informar.